Colombia está de celebración. Este viernes selló su pasaporte al Mundial de Brasil 2014 tras empatar contra Chile en casa. Tuvo que remontar la diferencia de tres goles que encajó en el primer tiempo. Pero después de 16 años sin pisar un Mundial, el sufrimiento mereció la pena. Todo momento. Contentos, que si estamos contentos, estamos contentísimos. Colombia, tierra querida, te queremos mucho, de alma y de corazón.